Mi patrón, no me di cuenta de quién me pegó Todos los dos muertos con un carrusel Locura de corretoría a mi piel Me di cuenta de qué pasó No me di cuenta de quién me pegó Todos los dos muertos con un carrusel Locura de corretoría a mi piel No me di cuenta de quién me pegó Remind me the story that I won't get insane Before I change again Remind me the story that I won't get insane 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!